Amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación, les envío un cordial saludo. Al mismo tiempo les informo que mediante audiencia de juicio oral, en esta propia fecha, fue condenado a seis años de prisión a Antonio Toledo Martínez por el delito de homicidio como cómplice correspectivo cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de William Hernández Hernández de hechos ocurridos el pasado 9 de febrero de 2017 en la calle Primera Norte entre Central y Primera Poniente en el municipio de Tapachula. El Ministerio Público logró acreditar con pruebas testimoniales científicas y tecnológicas que el sentenciado participó en el homicidio de quien en vida respondió al nombre de William Hernández Hernández, quien fue privado de la vida por lesiones mortales provocadas por arma blanca. El móvil del asesinato fue la pelea entre territorios y las bandas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Gracias y buenas tardes.